Aquí las citas más influyentes de David A. Inhorn. 1. Las cuatro palabras más peligrosas en la inversión son, esta vez es diferente. 2. El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente. 3. La clave para una inversión exitosa es tener una perspectiva a largo plazo y estar dispuesto a ser contrario. 4. Las mejores ideas de inversión suelen ser las más impopulares. 5. No es suficiente tener la razón. También hay que ser lo suficientemente inteligente como para aprovecharla.